Hola, déjame platicarte los beneficios de utilizar Taecel. Es una fuente de ingreso extra. Tu comisión está garantizada y por adelantado al comprar tu saldo. Con Taecel puedes realizar pago de servicios, recargas electrónicas, venta de gift card y mucho más. Solo necesitas un teléfono celular, computadora o tablet. Y si no tienes internet, no te preocupes, también funciona a través de SMS. La aplicación es súper intuitiva y fácil de utilizar. También tenemos un sistema de atención y soporte eficiente disponible para ayudarte. Ofreces más servicios en tu negocio y puedes crear la venta cruzada. Te hace mucho más competitivo ante otros negocios e incluso con las tiendas de conveniencia más grandes. Si tienes dudas, escríbenos en los comentarios y síguenos en nuestras redes sociales para conocer más. Con Taecel, ganan todos.